¿Qué es lo que se ha instalado en la opinión pública? La pregunta es por qué seguimos calculando los precios de electricidad indexándolos al precio del dólar. Creo que es algo que hay que revisar y esto depende de la autoridad ejecutiva, de la autoridad administrativa, del presidente de la República. Creo que el llamado es a que se revise la forma en que se indexan los precios de electricidad en nuestro país. ¿Cómo debería regularse entonces, bajo qué parámetro debería verse el alza o finalmente regular el tema de la electricidad, el costo de la electricidad en nuestro país? La pregunta es por qué seguimos calculándolo con ese parámetro. ¿Por qué no simplemente lo revisamos? Aquí no se trata de subsidiar a las familias y que el fisco siga metiéndose la mano en el bolsillo. Aquí tenemos que hacer justicia con todos. No corresponde que se esté calculando de esa manera los precios de la electricidad y por lo tanto lo que pedimos es que se revise la forma de cálculo y que no se ajuste más con ese parámetro. Perfecto.